Vamos a trabajar con una actividad que fundamentalmente está orientada a pequeños y medianos productores y está orientada a emprendedores, a emprendedores jóvenes, para ser partícipes activos en el desarrollo productivo y económico de la provincia. ¿Cómo vamos a presentar la actividad para su desarrollo integral, yo también diría funcional, en una forma organizacional de clúster? Un clúster representa la integración de una cadena de valor de una actividad primaria, a la cual le adicionamos los bienes y servicios necesarios para producir y transformar esa materia prima. Como así también los bienes y servicios que genera y requiere para su comercialización, logrando toda esta actividad dentro del territorio. Esto que hace que cada una de las producciones primarias potencie en una forma sumamente importante la creación de nuevos puestos de trabajo en cada una de las localidades donde podemos estar desarrollándolas. El objetivo general de este plan es posicionar a la gestora Pico de la Pampeana como referente nacional e internacional en producción, como así también de comercialización de miel. Como objetivos específicos podemos decir que tenemos que comenzar a organizar el sector apícola en un clúster regional que tenga una iniciación internacional. Comentar e impulsar la actividad apícola provincial desde el punto de vista productivo y comercial. Impulsar el emprendedorismo y los programas de iniciación apícola. Activar los parques apícolas provinciales como centro de extracción, acopio y comercialización apícola. Y también fue otra necesidad crear el laboratorio de calidad de alimentos que surgió una necesidad a través del problema de los pitros furanos.